Salió en la escolta en su escuela todos los años. También se graduó del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Guanajuato, de la licenciatura. El posgrado lo hizo en Stony Brook, en la Universidad de Stony Brook, en el estado de Nueva York. Hizo después dos postdocs, uno en Berkeley, en California, y otro en el Instituto de Matemáticas. Y tiene un año que tenemos el gusto de tenerla como cátedra CONACYT en el Instituto de Matemáticas en Oaxaca. Bueno, gracias Raquel. Muchas gracias por la introducción. Bueno, mi tema se llama de las variantes rimanianas a los espacios métricos, y esto es lo que les quiero platicar. Pero antes de empezar a hablar de matemáticas, o bueno, en particular de este tipo de matemáticas, Ana Reckman nos envió un correo diciéndonos, piensen qué quieren llevarse de su plática. Entonces, ¿qué quiero llevarme de esta plática? ¿O qué quiero que ustedes se lleven de esta plática? Entonces, lo que quiero que ustedes se lleven es que existe un Instituto de Matemáticas en Oaxaca. Entonces, este, ese es, entonces, Instituto de Matemáticas Oaxaca. Bueno, ya que hay un Instituto de Matemáticas en Oaxaca, vayan a visitarnos. Ustedes vienen a Oaxaca, es una ciudad muy bonita, y nos escriben y nos dicen, oye, me pueden invitar a dar una plática y seguro los invitamos. Entonces, invitados a platicar a Oaxaca, anótense. ¿Qué otra cosa quiero que se lleven? Bueno, en Oaxaca tenemos una escuela de invierno y un taller de topología y geometría casi todos los años para estudiantes de licenciatura, así que si tienen estudiantes de licenciatura, invíten, invítenlos a Oaxaca. Ok, entonces, ese es el anuncio. Ahora sí, matemáticamente, ¿qué es lo que quiero que se lleven? Cuando la gente me pregunta, ¿y tú qué haces? Yo empiezo con geometría. Y de repente, a ver, ¿qué tipo de geometría haces? Y entonces así de, bueno, no hago geometría. Entonces, empezamos con geometría, y aquí está la geometría diferencial. Entonces, Gerardo, en la plática anterior, nos habló de geometría diferencial. Pero aquí en la geometría diferencial hay algo que se llama geometría Riemanniana. Ok. Y aquí dentro de la geometría Riemanniana hay algo que se llama análisis geométrico. Entonces, aquí en el análisis geométrico, lo que usamos son ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, les voy a poner EDP. Utilizamos, obviamente, el análisis. Y lo que ahora está de moda es utilizar la probabilidad. Entonces, sí hago geometría, pero pues no hago geometría. Hago un poquito de análisis, probabilidad y ecuaciones diferenciales parciales. O es lo que me gustaría aprender a hacer. Entonces, si alguno de ustedes sabe estos tres temas, por favor, platiquen conmigo. Ok. Entonces, de las variedades de manianas a los espacios métricos. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Ok. Lo que yo tenía pensado, y ya me cambió totalmente la plática, es lo siguiente. Entonces, reseña histórica. De las variedades de manianas a los espacios métricos. Ok. Primero, quiero hacerles una pregunta. ¿Quién sabe qué es una variedad diferenciable? Uno. Ok. Muchos. Muy bien. Ok. Entonces, les puedo hacer esta pregunta. Tengo aquí un cubito que no sé cómo dibujar. Así. Ok. Tengo una esfera. ¿Es esto una variedad diferenciable? Sí. No. Pues no. No es una variedad diferenciable. ¿Es esta una variedad diferenciable? Sí. Esta sí es una variedad diferenciable. Y vamos a... La llamamos SN. Entonces, variedad diferenciable. Entonces, lo que les quiero platicar es que empezamos con variedades, y son variedades diferenciables porque son rimanianas. Y entonces, por muchísimo tiempo, nos estuvimos concentrando en este tipo de objetos. Y hace unos cuantos años, yo creo que por ahí del 2004, alguien dijo, no te fijes en estos objetos, fíjate en estos objetos y aquí estudia la geometría rimaniana. Entonces, este objeto es un espacio métrico. Esta es una variedad diferenciable, toda bonita. Bueno, y aquí en 2004, esta nueva definición, tal vez ustedes han escuchado hablar de Vilani. Este señor se ganó una medalla Fields hace poquito tiempo. Entonces, ahora sí, hablemos de matemáticas. En serio. Ok. Entonces, tengo M, variedad diferenciable. Vamos a ponerle dimensión N. Entonces, si tengo una variedad diferenciable, yo puedo hablar de el espacio tangente. Espacio tangente. Y Gerardo aquí me hizo un dibujo que después fue borrado. Entonces, tenemos la esfera y su espacio tangente. Podemos hablar de campos vectoriales. Y formas diferenciables. Muy bien. También puedo estudiar funciones diferenciables. Ok. ¿Qué tal que si a esta variedad diferenciable le agrego una mítrica? Entonces, sea M, M, G, una variedad rimaniana. Entonces, voy a tener una variedad diferenciable, tal que, que, está definida del tangente en cada punto de mi variedad, a R. Y esto actúa, esto es un producto bilineal interior. Y esto es un producto bilineal interior. Entonces, tengo un producto interior. ¿Qué es lo que puedo hacer con ese producto interior? Tal vez lo puedo escribir acá. No, aquí. Entonces, ¿qué hacemos con este producto interior? Lo que uno hace es... Cuando estamos en R, N, nosotros pensamos en curvas. Ahora lo voy a poner en una variedad. Tengo una curvita. Una vez que tengo una curvita, puedo tomar su derivada. Entonces, esto está en TPM. Es un vector. Y ahora sí, una vez que tengo un vector, pues puedo actuar con esta función. Entonces, definimos la longitud, la curvita gamma. Y esto es íntegra sobre el intervalo I. Y aquí, si nosotros estuviéramos en R, N, yo pondría esta notación. Ok. Entonces, voy a hacer lo mismo. Aquí solamente les tengo que decir qué significan estas dos barras. Entonces, estas dos barras es este G, evaluado en el vector DDT gamma, DDT gamma, a la 1.5. Ok. Entonces. Muy bien. Ya sabemos qué es la longitud de una curva. Ahora puedo definir. La distancia entre P y Q. Entonces, P y Q van a ser unos puntos en mi variedad. Toma el ínfimo de todas las longitudes de las curvas gamas. Y gamma es una curva que une a P con Q. Ok. Entonces, vuelvo a este pizarrón. Y si tengo una variedad rimaniana, tengo una G, y puedo definir longitudes de curvas. Y una vez que tengo longitudes de curva, me puedo preguntar por este curvas que minimicen la distancia. Y hay otra cosa que puedo definir. Y esto se llama tensor de curvatura. Entonces, vamos a hablar de este tensor de curvatura. Vamos a tapar esto. Entonces, curvatura. Este debió de haber sido el pizarrón, este, número uno, porque también quiero que se lleven esto a su casa. Entonces, este... Ah, bueno. Estábamos aquí. De hecho, puedo venir para acá. Tal vez no voy a tener mucho espacio. Entonces, voy a definir curvatura. De hecho, no lo voy a hacer. Solo les voy a decir cómo funciona esto. Curvatura. Y digamos que este es S2. Aquí voy a tener R2. Y aquí voy a tener H2, el hiperbólico. Entonces, estos se llaman mis espacios moreno. Entonces, es así como cuando ustedes van a la tienda a comprar ropa y tienen talla chica, mediana, grande, pues tenemos chico, mediano y grande. ¿Ok? Este, la curvatura en S2, aquí, este, hay distintos tipos de curvatura. Entonces, hay curvatura seccional y aquí la curvatura seccional es igual a uno. Aquí, la curvatura de Ritchie va a ser igual a uno. Y la curvatura escalar va a ser igual a uno. Y todo esto es porque estoy en un espacio de dimensión 2. ¿Ok? Si estuviera en un espacio de dimensión N, lo que pasa es, tengo uno aquí, aquí tengo N-1 y aquí tengo N-1 multiplicado por N, creo. En R2, la curvatura seccional es 0, Ritchie va a ser 0 y la escalar es igual a 0. Y ven aquí, en el plano, o sea, la curvatura no cambia, todo está plano, plano. Bueno, aquí en la esfera, este, las cosas están, están acercando y aquí, este, la curvatura seccional va a ser igual a menos uno, Ritchie menos uno, y la escalar es igual a menos uno. Igual, porque estoy en dimensión 2. ¿Va? Entonces, estos son mis espacios modelo. Pienso en curvatura negativa, entonces me imagino que localmente se ve como un H2. Pienso en curvatura positiva, imagino que localmente se ve como una esferita. Y plano, pues, como el plano. ¿Ok? Pregunta. ¿Qué espacio crees? ¿Qué espacio crees que esté más curvado? ¿Este o este? ¿Chiquito o grande? Chiquito. Ajá, muy bien. Sí, esta es la intuición que quiero. Entonces, este es un espacio más curvado. Ok, entonces, realmente mis espacios modelos, si yo hago esta esfera más pequeñita, vamos a ponerla aquí, no sé, un radio K. Entonces, esto va a ser K, esto es multiplicado por K, y todo esto es este... No, 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 no. A ver, ¿qué estoy diciendo? ¿Quiero multiplicar por K? Sí, todo lo multiplico por K. Este, ¿queda claro? Me hice bolas yo. ¿Uno sobre K? Ah, ok. Bueno, vamos a dejarlo así, ¿va? Es que uso esta anotación en otros lados. Entonces, lo dejamos así. Ok, entonces, estos son mis espacios modelos. Y no les dije que era la curvatura, pero puedo suponer que ustedes ya son unos expertos en curvatura. Entonces, tengo longitudes de curvas, curvas que minimizan la distancia, tensor de curvatura. Entonces, las preguntas que uno se hace en geometría rimaniana son las siguientes. La curvatura seccional de M es mayor o igual que alguna constante. Entonces, ahora sí voy a poner M menos 1 y K. Y K quiero que esté en los reales. Tengo una variedad que satisface esa condición. Pregunta. ¿Cómo se ve M? Bien, ¿puedo decir algo de ella? Este, ¿cuántas M existen? ¿Cuántas M con esas condiciones? ¿Cuántas M con esas condiciones? Existen. Entonces, bueno, muchos matemáticos se hicieron esa pregunta. Y pues empezaron con la seccional, porque la seccional, así como se las definí, la seccional este aparece primero. Y ya después la Ritchie es suma de seccionales y la escalar es suma de Ritchies. ¿Ok? Entonces, si quiero resolver algo, pues empiezo primero con la seccional, que parece más sencilla. Mucho tiempo después, o algunos años después, la gente se dio cuenta que de hecho, uno puede cambiar la seccional y muchos teoremas también se valen para la curvatura de Ritchie. Casi, casi fue lo mismo, probar teoremas con curvatura seccional que con curvatura de Ritchie. ¿Ok? Entonces, vamos a darles unas respuestas. Entonces, respuestas. Y aquí nada más enuncio dos teoremas, tal vez tres teoremas famosos de geometría rimaniana. ¿Ok? Entonces, una variedad rimaniana le voy a poner completa. Y voy a poner que este número es mayor que cero. ¿Ok? Entonces, si tengo una variedad que satisface estas condiciones, uno, el diámetro de mi variedad es menor o igual que pi entre raíz de K. ¿Ok? Este numerajo se obtiene comparando mi variedad M con una variedad aquí. Entonces, M tiene curvatura de Ritchie positiva. Lo que quiero hacer es compararla con una variedad, con mi variedad modelo de curvatura de Ritchie positiva. Este K me va a decir qué tan grande quiero mi diámetro o mi radio de esta esfera. ¿Ok? Con esta propiedad, las geodésicas son las curvas que minimizan la distancia en M. No pueden ser más grandes que las geodésicas en uno de estos espacios modelos. Una vez que escuche, que escogí el radio dependiendo de esta curvatura. ¿No? Entonces, esa es una respuesta muy bonita. y vamos a ver qué otros teoremas tengo preparado. Es que para dibujar una curva, una gráfica, no necesito todas las direcciones. Entonces, de hecho, nada más estoy comparando con S2 en vez de SN. Ok. Entonces, ¿a dónde vamos? Uy, ya se me perdieron los teoremas. Ok. Bishop, esto nos va a decir que el volumen de la variedad que satisface las mismas hipótesis es menor o igual que el volumen de mi variedad SN. Y aquí le voy a poner acá. Ok. Entonces, estoy tomando mi espacio modelo y estoy escogiendo el radio dependiendo de esta acá. Y ahora sí, ya contesté la primera pregunta, ¿cómo se ve M? Hay muchos teoremas de este estilo que nos dicen cómo se ve M. ¿Cuántos M con esas condiciones existen? Aquí va el teorema. Y este es un teorema que tengo en otra página. Entonces, aquí voy a tener una clase de variedades. Quiero decirles cuántas tengo. Ok. Entonces, sea M, N, G, variedades rimanianas, tales que satisfacen lo siguiente. Y les dije, la gente primero que se estudia es la curvatura seccional. Entonces, de seguro hay un teorema en el que puedo cambiar la curvatura seccional por la curvatura de Richie. ¿Va? Entonces, acoto la curvatura seccional tanto por arriba como por abajo. Este, acoto el diámetro de mis variedades y acoto el volumen de dichas variedades. Quiero que sea mayor que cierto B. Ok. Entonces, esta es una clase que contiene muchas variedades. ¿Cuántas? Entonces, el resultado. ¿Cuántas? Vamos a llamarle esto X carigoleada. Entonces, X tiene un número finito de tipos de difomorfismo. Ok. Entonces, lo que estoy diciendo es, sí, quizás tengo muchos, pero una vez que yo digo que si son difomorfas, entonces son la misma, entonces va a ser un número finito. Ok. Entonces, un número finito de variedades. Nada más que vean que este resultado, yo tengo variedades rimanianas. Aquí, mi condición tiene que ver con difomorfismos, como que no estoy dentro de la misma clase. Entonces, ya nos salimos de esa clase. Eso ya nos está diciendo esto de, ah, ya lo borré, esto de que ok, tal vez no debes de incluir solamente a las variedades, sino que tienes que incluir a cosas que no se ven como variedades. Ok. Ah, bueno, aquí. Entonces, ¿Am I fixing what? The difomorfism. Yes. Yes. Yeah, this was proven by, I think it was Tigger. Okay. Yeah, there are several algorithms, some of them say homomorphism, and this one is difomorfism. Y entonces eso era lo que les quería decir, nos salimos de la clase, a veces tenemos difomorfismos, a veces tenemos homomorphismos, dependiendo de las condiciones que uno les pide a la variedad. Y entonces ahí ya estoy en, digamos, en un grande problema. Entonces, debido a que nos salimos de las clases, tenemos que estudiar espacios métricos. Y aquí les voy a decir cuál es la clave. La clave es estudiar algo que se llama distancia de gromo hauser. Ok, entonces, todo lo que dije hasta acá, yo no trabajé en nada de esto. Mi tesis de doctorado empezó estudiando distancia de gromo hauser. Esta distancia de gromo hauser es una distancia entre espacios métricos. Si esta distancia se hace cero, entonces tengo dgh de gromo hauser, aquí tengo mi primer espacio métrico, el segundo, les quiero tomar la distancia. Entonces, aquí, esto es igual a cero, si, solo si, x y y son isométricos. Ok, entonces, en este teorema yo estaba diciendo dos cosas son iguales si son difomorfas. En la distancia que yo estoy considerando, dos espacios son iguales si son isométricos. Pero, tenemos que ver que aquí estoy en espacios métricos. Entonces, esta definición de isometría es la siguiente. Que tengo una función de x a y, tal que la distancia entre dos puntitos, es la distancia, acá. Entonces, las imágenes tienen igual distancia, puntos que me tomé al principio. ¿Va? Eso me dice, por ejemplo, si me tomo ese S2 y me tomo este S2, estos son difomorfos, no son isométricos. Las distancias aquí son súper pequeñitas, las distancias aquí son súper pequeñitas. Ok. No voy a definir qué es la distancia de Gromhoff-Houser, pero les voy a dibujar lo siguiente. Este es un toro y voy a definir una sucesión. Entonces, este es un T1. Ahora, T2 va a ser, de nuevo, un toro, pero más delgadito. Esto debería de ser igual de largo. Ok. Más delgadito. Y continúa así con mi sucesión de toros. Solo los voy haciendo más delgaditos. Estoy. Con esa distancia, lo que voy a obtener es S1. Como estoy apachurrando en esta dirección, solamente me quedo con un S1. Me deshago del otro S1 del toro. ¿Va? Y ahora, la siguiente sucesión. Entonces, aquí tengo una maraca. Entonces, maraca 1. Ahí está. ¿Va? Maraca 2. Entonces, alguien me dijo que debería de decir que estos son pinochos, porque tienen la nariz muy larga. Pero la nariz no va creciendo. Lo que voy a hacerle a la nariz es que la voy a hacer más delgadita. ¿Va? Entonces, hago esta nariz más delgadita. Y así me sigo con M3, M4, la, la, la. Entonces, con la distancia GH, lo que uno tiene es mi esfera de la maraca. Y aquí, el mango se convierte en una línea. Entonces, esta es la distancia de Gromov-Hausen. Que, como ven, puede empezar con variedades y termino con algo que no es una variedad o con algo de dimensión menor. No, la distancia de Gromov-Hausen es una distancia entre dos espacios métricos. Entonces, lo que estoy diciendo aquí es que la distancia entre S1 y TI converge a cero. Sí, o sea, aquí significa D, TI, S1 se va a cero. Y aquí, D, TH, entre mis maracas y esto, que no sé, pongámosle M, M infinito, esto se va a cero. Ok, entonces, este, no sé, esta distancia como de buenas a primeras se podría ver bien fea porque ya no estoy aquí. Pero lo que la gente hizo en este caso es como cuando uno hace ecuaciones. Si ustedes hacen ecuaciones parciales, lo que pasa es que quieren hacer una ecuación y primero dicen, bueno, ¿qué tal si digo que mi solución no sea c infinito, que sea c2 o que sea l1p o algo de ese estilo? O que sea simplemente continua. Entonces, en ecuaciones dice, ok, yo quiero una solución que solo sea continua y después de que uno obtiene una solución con poca regularidad, uno demuestra que esa solución es infinito o c3 o c2 alfa. Ok, entonces, sucedió lo mismo con esta distancia. Se ve muy fea, pero podemos obtener algo y una vez que obtenemos algo, probamos que realmente tenemos un dicomorfismo. Entonces, continuamos con esta distancia GH. Entonces, otro resultado usando curvatura de Rich. Ok, entonces, este resultado estaría en mi lista. Es el número 4. Y dice lo siguiente. Sea, voy a definir una clase. Entonces, tengo mg y van a ser variedades rimanianas. Tal es que Rich va a estar acotada m es completa y quiero que el volumen de ellas esté acotada por un número b mayor que cero. Ok, entonces, tengo este tipo de variedades que satisfacen estas tres condiciones muy bonitas. ¿Qué es lo que puedo decir? ¿Qué es lo que puedo decir? Entonces, toda sucesión entonces, tengo aquí una sucesión MI en esta clase convergente una subsucesión convergente y esto es lo importante. Converge pero yo ya no sé si es a una variedad. Allí estaba mi ejemplo. Bueno, mi ejemplo no satisface esto, pero este de primeras yo ya no sé que esto es una variedad. Así como puse el teorema de hecho esto converge a algo que yo puedo decir que tiene dimensión N. Ok, entonces convergente a un espacio métrico. Y entonces ahora sí es cuando pasamos de las variedades a los espacios métricos. Y le pido una cota para el diámetro entonces este X va a tener diámetro acotado. Sí. Entonces les digo ahora sí tengo espacios métricos. ¿Cómo se ven estos espacios métricos? ¿Qué puedo decir de ellos? Y resulta que la gente estudió que estos teoremos que les dije también se valen para estos espacios métricos. Ok, entonces ahora la idea es ya no hagas geometría en variedades. Haz geometría en estos espacios. y este creo que ya estoy llegando a la última parte de mi plática. Ok, entonces ahora queremos hacer geometría en espacios métricos. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo en este momento? En este momento este hay un teorema que se vale para variedades con curvatura si mayor o igual que menos n menos 1. Estoy tratando que también se valen para este tipo de espacios. Ok, ¿qué otra cosa hice? Ah, esto tiene que ver con Ana. Ana me dijo ustedes tienen que saber qué fue lo que lo que el expositor hizo. Entonces, este, número 1, este, este teorema se vale para variedades, este, primanianas completas. Ok, entonces no hay frontera. Lo que yo hice fue, entonces pongamos una P aquí, demostrar, o demostró, un teorema de convergencia GH. De hecho, nosotros podemos definir distintos tipos de métricas en las variedades rimanianas o en los espacios métricos. Entonces, también fue este, convergencia IF, demostró un teorema de convergencia GH para variedades con frontera. Ok. La cosa que he hecho, que ya no les conté, es que, aquí les dije, tengo un espacio métrico. Este espacio métrico viene de tomar variedades con curvatura de Richie mayor igual que algo. Yo podría tomar este, espacios límites de variedades con curvatura seccional acotada. Ok. Entonces, ok. Entonces, hay espacios límites, esto no debería de ser parte del 2, vamos a escribirlo. Ok. Entonces, hay espacios límites que vienen o que tienen que ver de cotas en la curvatura seccional. Esos límites también son interesantes. Esos límites se llaman espacios de Alexandro. Entonces, he estado trabajando con mi colaborador, un chico que estudió el doctorado aquí en el instituto, con un simbrón estudiar, estudié convergencia, igual convergencia GH E y F. Aquí les dije tengo este espacio límite, hay algo todavía más general que estos espacios límite. Ok. Entonces, estudiar, o estoy estudiando, espacios límites más generales o espacios métricos más generales que estos. ¿Cuánto tiempo tengo? Empezamos tarde. Ok, bueno, entonces voy a terminar con eso. Muchas gracias. Sí, 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 hay un programa de compasidad para espacios métricos. Y F es otro tipo de distancia que puedes poner en tus espacios métricos. Esta distancia de Gromov-Hausdorf tiene más que ver realmente con la distancia en tus espacios. La Y F tiene que ver con el volumen. Entonces, si dos cosas, por ejemplo, aquí el límite de esta con el Y F solo sería la esfera porque esto no tiene el volumen o la dimensión adecuada. ¿En qué sentido tiene dimensión qué? Ah, dimensión de Hausdorf. Sí. Sí. Ajá. Sí. Sí, y de hecho hay como tres teoremas. Uno que si tienes el volumen casi igual que la esfera, otro que si tienes el diámetro casi igual que la esfera y otro que si tienes este, ¿qué será? Ya no me acuerdo de las otras condiciones. Ah, ese no. Dice, si la curvatura de Richie es mayor o igual que N-1 y tu volumen es casi como el de la esfera, entonces es una esfera. O si el diámetro es casi como la esfera y Richie es mayor o igual que N-1, entonces es una esfera. ¿Qué? ¿Qué? Con ciertas propiedades. Sí, sí, sí. Sí, o sea, yo, hay gente que estudia este tipo de espacios y creo que son espacios de modulismo. Tienes que pedirle ciertas condiciones para que sean espacios de modulismo. cosas de ese estilo. No creo que sean variedades renunianas. Yo creo que vuelven a ser un espacio métrico. No. cambiando este al seccional con el de Richie, sí, sí se puede. Tal vez tendría que meter otras hipótesis que no me acuerdo, pero este, sí hay este tipo de teoremas para homomorfismos y para tijomorfismos. Más preguntas. ¿Qué más condiciones? ¿Estas condiciones? ¿La distancia de house of a un punto es finita? Este, no, porque aquí es completa, ¿no? Si le pido el diámetro acotado, entonces sí. Sí, podría ser completa, no compacta, y entonces ya no puedo decir. Gracias. Y una conclusión. Vamos a hacer ta foto. Gracias.